Gente, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar en vivo, vamos a jugar Super Meat Boy, vamos a hacer comentario en vivo. Este juego, pues, el objetivo es salvar a la novia de Super Meat Boy, que la ha secuestrado este cerdo elegante. Y, pues hay que brincar a través de varios obstáculos, al parecer es uno de los juegos más difíciles que ha salido en los últimos años. Yo ya jugué las primeras misiones y, pues, vamos a volar a través de las primeras misiones porque estuve probando la forma esta de grabar en vivo para que me escuchen mientras juego y mientras grabo el juego a la vez. Así que ya morí un par de veces en estas misiones y va a parecer que me las sé de memoria. Pero, pues, al parecer dicen que es muy difícil, la verdad no, por el momento no lo he encontrado tan difícil. Pero vamos a ver más adelante, después de la primera misión del, del, más bien después del primer jefe. El jefe me estuvo dando bastantes problemas, pero no es nada que sea del otro mundo. Pero dicen que, que las misiones ya más adelante se ponen exageradamente difíciles. Aquí estoy, estoy volando a través de estas misiones porque ya me morí, pues, bastante y ya me las sé casi de memoria. Y eso que la última vez que jugué esto fue hace como dos o tres semanas. O sea, no crean que me la paso jugando esta cosa. O sea, simplemente me aprendí las, los recorridos, los movimientos. Vamos a ver, aquí siempre me caigo el fuego. No. Yo soy una persona muy tranquila. Si tienen niños ahí en su casa o está su mamá escuchando. Bájenle el volumen o consigan audífonos porque más tarde se va a poner un poquito feo el, el, el lenguaje que, que prefiero usar. Así que, ya han sido advertidos. Vamos a ver. Pues, o sea, estoy volando a través de estos, pero ya, ya me lo sé. Ya me quiero ver en las, en las misiones después del primer jefe. Como en la misión del jefe, no sé siquiera si, si, si. Oh, ¿qué acabo de hacer? No tengo idea. Soy un imbécil, no puede ser. Vamos a ver. Aquí está. Espero que el volumen esté bien porque hace rato lo estaba probando y el sonido del juego es más, más alto que el de mi micrófono. Según yo ya lo arreglé. Ah, vamos a ver. No me quiero morir de nuevo. Ya está. Los controles son un poco difíciles. Ya, ya me duele el meñique de estar picándole a, a shift en el teclado. Porque con, o sea, te mueves con las flechas del teclado y con shift corres un poco más rápido para hacer los, los saltos más, más complejos. Vamos a ver. Miren qué fácil, qué fácil, qué maestría tengo con este juego. De verdad que, que soy un, soy un dotado. Ah, soy un imbécil, es lo que soy. No puede ser. Ah, ya. Ahí está. No me quiero morir aquí porque si me muero aquí tengo que hacerlo todo de nuevo. Ahí está. Ah, casi se me olvida esa cosa. No. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Bien. No me quería morir ahí. Ahí está. No. Ah, muy bien. Ok. Creo que aquí ya vamos con el jefe. Ahí está la animación. Muy buenas estas animaciones, bastante cómicas. Ahí está el cerdo elegante. Que se robó a nuestra novia. Y es el jefe en, al parecer, todos los niveles. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, no. Morí. Estaba tomando agua. Voy a morir de nuevo. Aquí es el primer jefe. Vamos a ver. Después de morirte 30 veces aquí te aprendes ya las teclas que debes de presionar. Y lo haces como, como modo zombie. Ni siquiera te fijas en lo que estás, en lo que estás haciendo. Ya, ya te sabes las, las teclas que, que ocupas. A ver. No. Mierda. ¿Qué puede ser? Ah. Siempre me muero en el mismo lugar. No, coño. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Pues este primer jefe es el. Ah. Siempre se me olvida eso. Que estoy, sí. Tengo retraso mental. No puede ser. Vamos a ver. Aquí está. Ya. Vamos a dedicar sobre esto. Muy bien. Muy bien. Ahora, hay que morir. Ah, no puede ser. Aquí está la cosa que siempre me mata. Ah, no. Es más adelante. Aquí es. Bien. Bien. Aquí morir en el anterior. Ahí está. No. Ya iba al terminar. ¿Qué mierda? No puede ser. Al menos. Reapareces bastante rápido. Y no tienes que esperar alguna pantalla. Y no tienes límite. O sea. No hay. No hay game over. Y tienes que iniciar desde la primera misión. Vamos a ver. Vamos a alcanzar. Vamos a alcanzar. No. Soy un imbécil. ¿Por qué es eso? Ah, qué mierda. o sea que ojalá ojalá conozca algún día la persona que hizo este juego para poder escupirle en el rostro es lo menos que se merece o sea cuando se le ocurrió que esto es es entretenimiento no puede ser ya voy a terminar ahora que no es tan difícil tal vez no le escupen el rostro y pues ese fue el primer capítulo voy a seguir jugando todos los demás capítulos hasta esperemos que termine el juego espero que no se ponga mucho más difícil y pues voy a sacarlos cada que tenga tiempo en las semanas entre los videos de Swift y League of Legends noticias y esperenlos suscríbanse denle like si les gusta y déjenme su opinión en los comentarios como siempre Wolf 10 89 y nos vemos hasta la próxima en el vídeo si en el vídeo en el vídeo ¡Suscríbete!